La carta de Jamaica, de los grandes documentos, de las grandes ideas que dieron nacimiento a estas nuestras naciones, dice Nosotros somos un pequeño género humano, poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo Menos por su extensión y riquezas que por su libertad y su gloria Simón Bolívar, Kingston, 6 de septiembre de 1815 Esto no es una carta del pasado, es una carta del presente y más aún, me atrevo a decir, una carta del futuro La carta de Jamaica, una extraordinaria hoja de ruta que lo llevó de la derrota a la victoria, de la esclavitud a la libertad maravillosa Recoge las reflexiones, las vicisitudes y también las esperanzas de un hombre que estaba en el centro de la causa americana de entonces Señaló el rumbo y el proyecto unitario que desde entonces estamos persiguiendo y tratando de construir Con Bolívar digamos, libres por siempre ¡Que viva eternamente el legado de Simón Bolívar!